Me vine aquí a la Ceiba Honduras con mi cocodrilo que lo saque a pasear Y yo no sé por qué la gente pegaba de brincos cada vez que se me escapaba Acompáñenme a ver la reacción Vamos, vamos, vamos Perdón, perdón, perdón Quieto, quieto Ay, me mordió, me mordió, me mordió, me mordió Ay, me mordió, me mordió, me mordió Me mordió Quieto, quieto, quieto Ay, me mordió, me mordió, me mordió Me mordió Quieto, quieto Ay, perdón, perdón, perdón Ay, perdón, perdón Dar un saludito para la cámara de la Mirada con cariño Programa de Bromas de Waterloo Quieto, quieto Ay, cuidado a la muerte, cuidado a la muerte Quieto, quieto Ay, me mordió, me mordió, me mordió ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cuidado, la muerte, cuidado, la muerte! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Ay, me mordió, me mordió! ¡Me mordió! Este es mi cocodrilo, no ha comido nada. ¡Ay! No ha comido nada este. ¡Venga, lo dejo! ¡Venga, lo dejo! No ha comido nada este. ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Ay, no, a favor! ¡Quieto, quieto! ¡Se dan saluditos para la Cámara de la Mira con Cariño! ¡Programa de broma, mire! ¡Desde Guatemala! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Se dan saluditos para la Cámara de la Mira con Cariño! ¡Desde Guatemala, mire! ¡Usted está listo para la Cámara! ¿Verdad que les gustó esta bonita broma de mi cocodrilo desde La Ceiba, Honduras? Si les gustó, compartan, comenten y suscríbanse a nuestras redes sociales. ¡De que estén espantando a la gente! ¡Va, va, va, va!